Hay mascotas que son capaces de hacer cualquier cosa por el bienestar de sus dueños, y los gatitos no son la excepción. Ya lo habíamos visto antes con este gato que salvó a un bebé de caer de las escaleras. Sin embargo, hoy internet nos regaló otro testimonio de un minino heroico y se trata de Max, un pequeño y valiente gatito de Los Ángeles. Sin, hoy internet nos regaló otro testimonio de un minino heroico y se trata de Max, un pequeño y valiente gatito de Los Ángeles. En las cámaras instaladas fuera de la casa de Maya Gurrín, la dueña de Max, se puede ver claramente el momento en que tres coyotes se acercan a la vivienda. Acto seguido, el valeroso Max se enfrenta a ellos y logra ahuyentarlos de su casa. En una entrevista, Maya contó que esa noche ella se encontraba sola, y aunque escuchó ruidos extraños en la madrugada jamás se imaginó la batalla en la que estaba envuelto su gato. Gracias a su hazaña Max se ha vuelto toda una sensación en redes sociales y su video ya ha sido reproducido casi cien mil veces. Aquí puedes verlo completo.